Tengo Matías o Eva Vez en el lobo del huracán por una denuncia que se está haciendo viral en las redes sociales donde un grupo de fanáticos aseguran que este les entrega los premios a su gente y alegan que hace fraude y que nunca se ven los reales ganadores. Aquí estamos con los jóvenes que se ganaron un motor con el light 70 mil. Aquí está el mío, el cartubre del light 70 mil. Todo el mundo aquí está completo. Estos dicen sentirse apenados por el maltrato que este les hace a sus seguidores fieles. Da mucha pena y vergüenza que uno sea seguidor fiel. Que uno invierta dinero en los superchats. Que yo cuando tengo pruebas que yo gasto mi dinero, uno es seguidor fiel, a uno le gusta el contenido. Uno siempre está tío y da pena que le den los premios a su gente. Porque son gente que ni siquiera se ganan el premio, son gente que ellos tienen seleccionados. Y simplemente le dan el premio, entonces, mira aquí hay gente que está desde las 5 de la tarde. Gente que viene de Salcedo, gente que viene de Santiago, de Abonao, hay gente aquí. Fóquen cada transmisión, ofrecen premios a sus seguidores más activos en YouTube. Los hacen hasta lo contrario y les envían dinero a través de los superchats. Aquí todo el mundo es seguidor fiel. Traen una gente que ni siquiera sabe escribir su nombre. Una gente que no siquiera es que le le ponen la mano a un teléfono. Entonces, así no. Tienen que tener más gente que está en trabajo. Aquí tenemos todo esto lleno con personas desde temprana hora de la tarde. Y no le han dado respuesta. Todo esto de los pocas es una falsedad. Así mismo se han visto comentarios en su cuenta de Instagram donde arrebeten en su contra. Y donde dicen que a lo foque nunca responde los mensajes que les envían al DM. Para Lente Abierto, Junior Jiménez. ¡Gracias!